Por un medio ambiente más sano, digan objetos que van en el contenedor amarillo. Eh... bandejas de poriespán. Envase de plástico. Lata de refresco. Papel de aluminio. Tetrabric. Neumáticos. ¡Oh, lo sentimos! Los neumáticos van al punto limpio. Para reciclar hay que separar los residuos correctamente. Podemos. Adeje y recicla.